Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo distinto, no os acostumbréis tampoco a este tipo de vídeos Básicamente porque no es fácil, tampoco requiere el esfuerzo de dos personas Así que simplemente lo traigo porque me apetecía mucho la verdad hacer Una entrevista para el canal y sobre todo a alguien como Pakinov Que tiene una forma de hacer las cosas que a mí me parecen bastante interesantes La entrevista básicamente es el punto de vista de la creación de contenido Hablaremos del tema de Genshin principalmente, ya que es el juego principal de mi canal Y es actualmente el juego principal también del canal de Pakinov Pero sobre todo insisto, la base de toda la entrevista va a ser en relación a Pakinov como creador de contenido Antes de que nadie diga nada, el fondo que he elegido para este vídeo es básicamente para quitarle peso No quiero ningún tipo de drama, estos dos personas hablando tranquilamente desde un punto de vista totalmente friendly Así que no quiero que salgan polémicas de aquí y que dejo que un fondo que quite bastante hierro al asunto era el perfecto Muchas gracias a todos por ver el vídeo de antemano y os dejo con la entrevista Pues bueno Pakinov, a ver cuéntanos, ¿cómo fue el origen del canal? ¿Cómo empezaste en esto de YouTube? Pues ¿cómo empecé en YouTube? Pues mira, yo antes estaba estudiando psicología Bueno, estudié psicología, luego estuve trabajando unos cuatro años en recursos humanos Haciendo selección de personal, seleccionando informáticos sobre todo Y llegó un momento que dije, no quiero seguir trabajando en esto porque no es mi vocación Y no tengo ni idea de qué hacer con mi vida Dije, psicología clínica, tampoco que es como ayudar a gente con problemas psicológicos y tal Tampoco me acaba, pero bueno, voy a estudiar las oposiciones Y me pasé un año estudiando oposiciones en la biblioteca encerrado cada día estudiando ocho horas Bueno, ocho horas era lo que tendría que haber estudiado, tanto no estudiaba Porque joder, cuesta estudiar ocho horas cada día en la Biblio, ¿no? Y al final, mira, un día estaba en la Biblio, acababa de hacer el examen y dije, es que no lo tengo claro, ¿sabes? Y mi novia me dijo, y ya había abierto un canal de YouTube en inglés, no hacía mucho, ¿vale? Muy pequeñito y que no me funcionaba nada bien Y rollo, muy por hobby, ¿eh? Sin plantearme nada Y un día mi novia me dijo, oye, ¿y por qué no te dedicas, sabes? Y dije, pues sí, es verdad, ¿por qué no? Porque es como que lo había pensado, pero no me lo planteaba como algo serio ni de coña Y un día dije, pues oye, mira, voy a lanzarme en la piscina Me di cuenta de que eso era posible, de que si quería podía dejar mi carrera Y podía dejar mi curro y dedicarme a hacer eso Y decidí tomar el paso adelante Y nada, me puse con mi canal de YouTube El primer año que estuve, más o menos, estuve, llevo cuatro años ahora El primer año conseguí unos mil subs aproximadamente Jugando Dark Souls Después unos tres mil Luego salió Monster Hunter Que pegué un tirón súper grande Que llegué súper rápido a los diez mil subs o alguna cosa así Y ahí estuve como dos años con Monster Hunter o alguna cosa así Hasta que llegué a los ochenta mil subs Y después salió Genshin Impact Que de hecho ya empecé a subir Genshin Impact unos tres meses antes de que saliese el juego Y nada, Genshin Impact me fue de putísima madre Y pues ahora estoy aquí en los ciento ochenta mil subs y creciendo Así que, bueno, esa es un poco mi trayectoria Me tiré, creo que lo más relevante a decir aquí es que me tiré a la piscina Con YouTube No es algo rollo que tengo mi trabajo y a la vez tengo YouTube Si no, no, dejé todo lo que hacía y me dediqué cien por cien a YouTube ya desde el principio de todo Y nada, eso sí, tenía un cojín económico Porque tenía ya, o sea, yo vivía en casa de mis padres aún Y llevaba cuatro años trabajando viviendo en casa de mis padres Porque estaba bien ahí Así que tenía un buen cojín económico Y mira, viviendo en casa de mis padres Sabía que podía vivir en casa de mis padres el tiempo que quisiese Y dije, pues voy a intentarlo, total Si no me salen bien las cosas Pues bueno, sigo aquí en casa de mis padres viviendo y no pasa nada Y luego si me da muy mal me planteo volver al curro o cualquier cosa, ¿sabes? Pero bueno, eso es un poco la historia así resumida, lo rápido Bueno, enhorabuena por el pedazo canal que tienes en primer lugar Muchas gracias Y nada, la pregunta del crecimiento y el boom me la salto Porque me has respondido perfecto ya todo Vamos con la actualidad Actualmente estás sobre todo con Genshin Impact Y un poco ahí con los dientes largos con el Monster Hunter Con el Monster Hunter Rise en concreto Total ¿Ves algo más, aparte de Genshin Impact y Monster Hunter A corto o largo plazo para el canal? ¿Hay algún proyecto más? Sí, mira, los juegos que ahora mismo más tengo en visión Serían Blue Protocol Seguramente habéis escuchado muchos de ese juego Es un juego free to play y MMO y tal Que saldrá en principio, hacia quizás finales de 2021 O alguna cosa así Ese le tengo muchas ganas También le tengo muchas ganas a lo que es Elden Ring Que es el próximo juego de From Software Los creadores de Bloodborne, Dark Souls y todo eso Yo empecé mi canal con Dark Souls Y diría que es la saga de la que soy más fan Todo lo que es de From Software Y tengo muchas ganas de que salga Elden Ring también Que además seguramente tendrá PvP Que a mí el PvP es algo que me encanta Y en Monster Hunter y en Genshin Impact Ya Lo tenemos PvP Con lo cual es algo que echo mucho de menos, ¿no? Y que más luego también hay un juego Que es muy parecido a Genshin Impact Que también está en móviles y todo eso Que se llama Tower of Fantasy Que también lo tengo en mente Esos son los juegos mayoritarios Que te digo que tengo pensados para futuro Además de Monster Hunter Rise Y obviamente seguir con Genshin Impact Pues esos son los juegos en los que tengo pensado Pues jugarlos un poco Subir vídeos Ver cómo van Y bueno, pues luego según cómo vayan esos juegos Subir más o menos contenido Muy bien, muy bien Ya que hablamos de juegos Que te interesan de cara al futuro ¿Hay algún juego Del que no hayas hecho contenido Quizás por miedo Igual a que no encaje tu perfil del canal O demás O por lo que sea simplemente ¿Y que te gustaría haberlo quizás intentado O haberlo hecho? Pues mira, una de mis sagas favoritas Es la saga de Total War Warhammer Es un juego de Warhammer en PC Simplemente por estrategia y tal Los juegos de estrategia me gustan bastante Sobre todo cuando mezclas estrategia con RPG ¿No? Y el Total War Warhammer Sí que he subido un poco en mi canal Pero nunca acabo de arrancar del todo Porque me metí cuando salió el Total War Warhammer 2 Ya tenía youtubers muy establecidos Y entonces pues hace un hueco Era muy difícil Y yo aparte subía Total War Warhammer 2 Un poquito Aparte de subir muchas otras cosas ¿No? Aún así estuve bastante tiempo subiéndolo Porque el juego me encantaba Pero mira, no acabó de funcionar mucho Pues también otros juegos como RPG muy clásicos También me gustan mucho RPGs como fueron el Baldur's Gate 2 en su momento Y ahora por ejemplo el Baldur's Gate 3 Que es un juego de Larian Divinity Original Sin también Es un juego que me gusta mucho Es un RPG clásico El Pillars of Eternity también me gusta muchísimo Estos son RPGs clásicos Parecidos a lo que eran Baldur's Gate 2 Y también me gusta jugar bastante a juegos retro De cuando quizás hace unos cuantos años Como por ejemplo el Final Fantasy Tactics Que es el típico que cojo Y me descargo el emulador Y me lo juego en el emulador Porque era un juego de la Game Boy Advance Pues claro, estos juegos que jugaba de más pequeño Pues muchas veces me coge el mono De volverlos a jugar Me pillo un emulador Y me los juego ahí bien a gusto Y estos no los juego en el canal Porque sé que van a tener Muy poca tirada, ¿sabes? Para hacerme un vídeo Que me dé muy pocas visitas O mucho menos de lo que hago con otros vídeos Pues prefiero no invertir el tiempo En hacer ese vídeo Claro, claro Al final tienes que seguir un poco tu línea Para... Es tu trabajo al final Así que... Exacto Lógicamente... Y de los juegos que sí has hecho ¿Cuál es tu preferido para hacer contenido? ¿Cuál es mi preferido para hacer contenido? Igual pegas la sorpresa con esta pregunta A ver... Pues te diría que... Que para hacer contenido Te diría que Genshin Impact Es el que más me ha gustado, ¿eh? Pues mira O quizás... O quizás... Es que no lo sé Porque Genshin Impact al final Por ejemplo Monster Hunter es un juego Que mola mucho hacer contenido Y hacer builds y todo eso Pero tampoco hay tanta variedad en las builds Porque al final es el mismo personaje Y te pones unas armaduras u otras Y si generalmente hay unas armaduras Que son muy buenas Y siempre que haces builds Pues son actualizaciones De ese mismo set de armadura Porque acaban habiendo unas Que son mucho mejores que las otras, ¿no? Y a mí me gusta hacer armaduras Lo más poderoso No rollo Oh, mira esta armadura Que curiosa, ¿no? Pero que no es tan buena No me gusta hacer lo más poderoso Y en Monster Hunter había una meta Muy establecida, por ejemplo En Genshin Impact, claro Hay tantos personajes distintos Tantas armas distintas Y que puedes hacer tantas builds distintas Para tantos personajes distintos Y además Si tienes armas de 4 estrellas Si tienes armas de 5 estrellas ¿Con qué equipos de personaje lo juntas? ¿Puedes hablar de tantas cosas distintas? Que la verdad Me lo paso muy bien Dark Souls También me gustaba mucho Hacer el contenido Porque era PvP Y era rollo Había una gran variedad de armas distintas Cada arma se jugaba De una manera completamente distinta Y es Vamos a intentar sacar Los combos más guapos Más útiles Cómo engañar a la gente Con los combos Para que piense que vas a hacer no sé qué Pero luego que le hagas no sé cuántos Y lo pilles desprevenido Y lo revientes Cosas del rollo Con lo que Dark Souls también Pero con Genshin Impact O sea, lo que es hacer el contenido en sí Me gusta mucho, mucho Esperaba que dijeras Dark Souls, ¿eh? Que conste Pero no, me ha sorprendido Me ha sorprendido Genshin Yo la verdad que Mira, si empecé por Genshin También precisamente por esto Porque me gustará también Este tipo de variedad Para eso, crear contenido Bien, y hablando del Genshin Lógicamente si tiro a preguntarte Algo más concreto Va a ser del Genshin Porque Monster Hunter Dark Souls Tal, pues no es Mi contenido No es mi target, ¿no? En cuanto al Genshin ¿Cuál es tu personaje favorito En cuanto a jugabilidad O mecánica O No en cuanto a estética O demás Mi personaje favorito es Beidou En cuanto a jugabilidad ¿Beidou? Sí Básicamente porque Tería que es el personaje Más como complejo De usar Que tiene truquillo Básicamente por su counter Es digamos Genshin Impact en general Si juegas como en PC O en Playstation No es un juego como Excesivamente complejo De jugar Lo que son los personajes en sí La complejidad está más En los combos elementales Que hace Y es más un juego Que requiere más conocimiento Que no habilidad Diría yo Y Beidou Y Beidou es un poco El personaje que rompe Yo creo Esa tendencia Porque con Beidou Implica Estás luchando Contra un enemigo Te has de fijar Que enemigos te atacan Y pues justo Cuando te ataca un enemigo Cambias directamente a Beidou Metes el counter Y contraatacas Haciendo daño masivo en área Y eso es muy satisfactorio Y también tienes que hacer cosas Como intentar No pegar a todos los enemigos Para no estarlos aturdiendo Y dejar que algún enemigo Te ataque O por ejemplo Ves a oponentes Que tienen rango De estos que te atacan Con arcos Pues los dejas vivo Para que esté atacando Y cuando te dispara el flechazo Metes a Beidou Y haces counter De manera fácil Entonces creo que es un poco El personaje que tiene Como esa complejidad Aparte de que a mi personalmente Todo lo que son las mecánicas De counter me chiflan No sé que tienen Las mecánicas de counter Que me encantan En Monster Hunter Por ejemplo Mi arma favorita Era la espada larga La katana Y la katana era un arma de counter Todo lo que tiene son counters Varios counters distintos Y eso me flipa Con lo cual Beidou Me mola mucho Bueno pues Vais sacan mecánicas más Parecidas Más de devolver Quizás de Eso de cuando te hacen algo Counter Sí Básicamente Voy a definir counter Sí Vale Tu mecánica favorita Digamos que es counter En el game Sin a día de hoy Bueno Beidou por el counter Pero Aunque sea algo más te guste Prefieres que el juego Tenga una dificultad Técnica O táctica Voy a poner un ejemplo Prefieres Comerte la cabeza Optimizando el combo De ataques de Xiao Optimizando los equipos En cuanto por ejemplo La recarga de energía Para Xiao Te diría que me gusta más Optimizar los equipos En general Creo que Mention Impact Es como la gracia ¿Sabes? Porque La dificultad En cuanto a un personaje En concreto Puede estar bien Que tenga dificultad Como Beidou Pero al final Los equipos Que tiene cada personaje Son tan pocos Que tampoco le puedes Sacar mucho jugo A eso También me gusta Cuando te sale Un personaje complejo Como Xiao Que bueno Dominar sus ataques En salto Es bastante complicado Al principio Requiere como Hacer los frames Perfectos Para sacar el máximo Número de saltos Y no perder tiempo Y DPS Pues mola mucho Eso también Pero Genshin Impact Realmente En la composición de equipos Yo creo que es donde Tiene su punto más fuerte Hacer esas composiciones De vaporizado Saber en qué orden Tienes que hacer las rotaciones En qué orden Has de sacar los personajes Tener en mente Los cooldowns Montar equipos Que tengan unos cooldowns Similares Para poder hacer Rotaciones perfectas Y cosas del rollo Creo que es muy importante Y creo que ahí Tiene una gracia muy buena En cuanto al contenido De tu canal ¿Qué es lo que Lo que más te gusta hacer? O sea Te gusta hacer más Análisis quizás De personajes Que ya estén O que vayan a salir Te gusta más hacer builds No solo de Genshin Impact En general Vídeos sobre noticias Gameplays incluso ¿Qué es lo que más Te gusta hacer? Te diría que Lo que más me gusta Es cuando sale Un personaje nuevo Y tengo suficientes recursos Para invertirle Y testearlo bien Rollo Sale ahora Shao Pues voy a testearlo a fondo Sale ahora Kink Y voy a testearlo a fondo Y aparte a mí Es que me gusta Tener todas las cosas Cuadradas Y bien testeadas Antes de sacar vídeo Lo que no me gusta A mí Es tener prisa Tío ¿Sabes qué es rollo? Vale Hace tres días Que ha salido Shao No he subido ningún vídeo Hablando de él Y te empieza a coger el ansia De subir ya un vídeo ¿Sabes? Pero esa sensación No me gusta Me gusta Pero cuando Cuando no me presiona A mí mismo Y es rollo No mira Tómate el tiempo Que haga falta Pues ahí lo disfruto mucho Porque simplemente Porque simplemente Estoy jugando Testeando continuamente Al personaje Y esa parte Diría que es la que más Me gusta Es la parte Es la parte Es el personaje nuevo Intentarle sacar todo el jugo Cómo hacerle la build Cómo utilizarlo bien Cómo todo este tipo de cosas ¿No? Sí Al fin y al cabo Es tu trabajo Pero también tienes que saber Disfrutar de tu trabajo Para que YouTube Sea un trabajo bonito ¿No? Totalmente Pues si te agobias Pues deja de ser Ese trabajo tan bonito Que muchos creen Exacto Y al contrario Lo que menos te gusta Pero que sí que quizás haces O sigues haciendo Contenido de ese estilo Porque bueno Porque al final funcione Si hay algo bueno No tiene por qué Lo que menos Te diría que lo que menos Me gusta Es Lo que es Grabar en sí Y poner mis pensamientos Pensamientos en orden Porque cuando yo hago un vídeo Y testeo las cosas Y todo eso Me lo paso muy bien testeando Sí Pero quiero explicar Pensamientos mega complejos Y ponerlo en vídeo Que sea Que tampoco me enrolle Hablando mil veces de lo mismo Pero que a la vez Lo explique todo bien En profundidad Que esté bien ordenadito Para que se entienda bien Tengo un nivel de perfeccionismo En este aspecto Sí Que a veces me agobia El hecho de tener que hablar Es la peor parte Sobre todo si es después de comer Por ejemplo Que ya me empieza a coger la morrilla Tenerme que poner a hablar De estos temas complejos Es como que Se me hace Se me hace como una montaña También te diría Que la parte que menos me gusta Es la de comentar noticias Y cosas nuevas que vienen Y ese tipo de cosas Es la que menos me gusta Dentro de lo que cabe Porque no es tanto Un tema de mecánicas De jugar El rollo ¿Vale? Mi joya También a la vez Es la parte más sencilla Es la parte de Mira mi joya Dicho esto Pum Hago el vídeo Y es súper rápido Y ya está Es la parte más sencilla Si sabes leer Que yo hice un vídeo Sobre las novedades De la 1.3 En la que dije Que los banners Todavía no estaban Y si mirabas el vídeo Salían los banners En las notas del parche Y yo decía Que no estaban todavía Eran las 4 de la mañana Y yo estaba intentándolo Así que bueno Ya que Me comentas Perdona Sí dime Las actualizaciones De mi joyo Cuando las suben A su página web A veces son putos Jeroglíficos Sí, sí Totalmente Totalmente Yo omití que estaban Ahí los banners Porque ponía Chiao Y ponía una descripción Y dije vale La mítica descripción Que le dan al personaje Aquí no suelen poner Los banners Pum Ahí estaban los banners Esta vez Casualmente Así que Aparte Me acuerdo que el día De la 1.3 Sí No solo tenías Los eventos desordenados ¿Qué rollo? Primero te hablaban De los eventos Del día 10 Luego te hablaban Y dices pero si la actualización Empieza el día 3 Luego si al final de todo Te hablan del que empieza El día 3 Sí Pero es que encima Nos publicaron Dos mensajes Casi iguales los dos Hablando de la 1.3 Pero ordenado diferente Y uno con fotos Y el otro sin fotos Y dices ¿Para qué habéis publicado El mismo contenido? ¿Sabes? Sí, sí No tiene Muy fumada eso Algo les falla Y no tiene mucho sentido Total Y bueno Ya que Ya que te metiste Tú solo en el testeo Y luego en el Digamos Pasar ese testeo A video ¿Consideras hardcore A la hora de De los juegos? Del testeo De buscar información ¿Todo eso? Sí, me considero hardcore Sí Me considero hardcore Tampoco Creo que el mayor problema Que tengo Es que yo no soy una persona Que haga muchos números Matemáticos Porque no tengo esa base De conocimientos Y no sé Nunca me he puesto a aprender Quizás podría aprenderlo Siempre es algo que pienso Rollo O sea, molaría aprenderlo ¿Sabes? Pero sí que me considero Muy hardcore De cara a que me gusta Sacar lo mejor De los personajes Y me gusta dedicarle Muchas horas A intentarlo sacar Tampoco No sé Hay veces que me apetece más Y me apetece menos también Ser más o menos hardcore Pero sí Me considero muy hardcore También es rollo Creo que a veces Perdemos un poco la visión De lo hardcore Que llegamos a ser Porque igual Cuando nos volvemos muy hardcore Atraemos como también A un público muy hardcore Que también es muy conocedor Y sabe mucho Y que también tiene Un nivel de exigencia Muy elevado ¿Sabes? En cuanto a los conocimientos Y las cosas Y entonces ves que hay Mucha otra gente Que hay algunas personas Que también saben mucho Incluso quizás Incluso más que tú Para algunos aspectos Y dices Hostia Quizás no soy tan hardcore ¿Sabes? Pero luego hay La gran mayoría De la población Que conceptos Que a ti te parecen Muy básicos Quizás ellos Ni los conocen ¿No? Con lo cual Yo estoy claramente Dentro de lo que sería El grupo hardcore De jugadores Luego si ahí soy Más o menos conocedor Pues bueno Ya es difícil saberlo Y precisamente por esto Omites información Por Obviamente no por estirar el vídeo Eso claro que lo haces Pero por su complejidad Por no darle Otra vuelta al vídeo Y tener que volver A darle otra explicación Quizás O dejar algo Un poco pendiente Ahí Hay información con mitas O sea Que suelas omitir Sobre todo eso Analizando personajes Quizás O cosas así Bueno Está el tema De que las prisas Son malas consejeras Que es lo que te he comentado antes De que A veces tenemos prisa Por sacar un vídeo Y queremos sacar el vídeo Y quizás no lo hemos acabado De testear del todo bien Yo esto evito hacerlo Lo máximo posible Pero a veces tienes la tentación Roy hace tres días Que ha salido Xiao Y no ha sacado ningún vídeo ¿Sabes? Sí Entonces eso puede pasar a veces Aunque intento hacerlo Lo mínimo posible Y también Lo que pasa es que a veces No También hay un límite A lo que tú puedes saber Jugando tú mismo Y hay veces que tú No vas a descubrir cosas Que quizás sí que descubre Otra población ¿No? Con lo cual Claro Hay un momento Que es de sacar el vídeo ¿Sabes? Si no voy a estarme esperando No sé Porque yo puedo estar jugando A Xiao Y sacarte las mejores maneras Que hay ahora de jugar a Xiao Que es como un vídeo Que voy a intentar sacar De aquí poco Pero igual De aquí dos semanas Sale alguien Que ha descubierto De una manera Ligeramente mejor Pues claro Sí Obviamente Hay información omitida Pero aposta En general No omito información Simplemente quizás Hay puntos en los que llego Y puntos a los que no Un buen ejemplo Sería Tartaglia De hecho Que al principio Tartaglia Lo considero mucha gente Un gran fracaso Por lo de su habilidad elemental Por su cooldown Y al final Bueno Sí que se demostró Que optimizando cooldowns Y tal Bueno Que sí que es un personaje Que le sacas un punto fuerte Sí total Bien ¿Hay algún tipo De contenido Que no hayas hecho Y que te gustaría hacer Voy a inventarme aquí Bueno inventarme No voy a decir una aquí Un poco Que igual no te pega Pero un speedrun Por ejemplo Cosas así Cosas Contenidos distintos O incluso vídeos más personales 50 preguntas sobre mí Yo que sé Cosas así ¿Algún tipo de contenido Que te gustaría hacer Y no hayas hecho aún? Bueno El tema de los speedruns Por ejemplo El tema de subir gameplays Y ese tipo de cosas Es algo que me molaría mucho De hecho En Genshin Impact Creo que es El problema es que En Genshin Impact Es como muy difícil Hacer eso Porque hacer speedruns Y sacar mejores tiempos Claro Por muy bien que juegues Va a haber gente Con mucha más inversión que tú Que va a hacer tiempos Mucho mejores que el tuyo Y el tuyo Va a aparecer nada Al final es porque Genshin Impact Es un juego de inversión Al final Y suerte También Total Esto me pasaba también En Monster Hunter Por ejemplo Que no hacía tantos speedruns Pero es que en Monster Hunter Es un juego súper complejo Donde el nivel de habilidad Importa por encima de todo Muchísimo más Que build equipes Lo que pasa es que En Monster Hunter Hay unos speedrunners De un nivel de calidad Tan alto Que yo es que simplemente No puedo competir Porque hay speedrunners Que lo único que hacen Es hacer speedruns No hacen Claro Luego ves canales De speedrunners Que son más pequeños Que mi canal Porque claro Y al final subo guías Subo muchas otras cosas Que me implican Invertir tiempo No solamente en jugar Pero hay gente Que solo juega 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 Juego con la espada larga Contra este monstruo Y me paso una semana Todo el día Simplemente jugando Contra ese monstruo Intento sacar El mejor speedrun posible Entonces claro Para un canal Como el mío Que está más Masado en guías Y todo eso Competir con este tipo De contenido A nivel de speedrun Es imposible Directamente Entonces directamente Lo omito mucho más Por ejemplo Pero si te gustaría Quizás hacer algo Un speedrun Quizás no No con Genshin Porque directamente No se puede Con Monster Hunter Quizás no por eso Pero con un futuro juego Por ejemplo Blue Protocol MMO Pues quizás un speedrun De yo que sé Una dungeon Que metan O cosas así Por ejemplo Si que lo verías Me gustaría ofrecer El gameplay A la máxima calidad posible Pero en juegos Requieren muchísima habilidad Porque hay juegos Que requieren más habilidad Y juegos que requieren menos Y que se notan menos La diferencia Entre jugadores mejores Y no tan buenos Pues Si no sé Ahí me gustaría Subir ese tipo de contenido Para mi público Pero no tengo el tiempo Para invertirle Para sacar esa calidad Claro Al final Una cosa es jugar Cien veces contra un monstruo Que ya es mucho Y otra cosa es haber jugado Mil veces contra ese monstruo Claro Entonces ahí No puedes competir directamente Claro Cuando no hay material Por ejemplo No hay novedades Esto bueno Estamos bastante acostumbrados En el Genshin Últimamente A tener espacios vacíos Sí ¿Cómo buscas ideas Para hacer tus vídeos? A mí se me ocurren Muchas ideas Generalmente No voy nada a falto La verdad Porque siempre Tengo personajes que testear Salió la versión 1.2 Y salieron los sets de hielo Y dije Hostia Pues es hora de testear A Kaeya Y invertí en sacarle A Kaeya Unos buenos sets Ahora ha salido La 1.3 Y por ejemplo Tengo muchas ganas De testear a una Noel En Constelación 6 ¿Sabes? Lo que pasa es que En Genshin Impact Todo esto requiere inversión Sí Entonces yo llegaba A un punto de inversión En la que me siento cómodo Y creo que vale la pena Que le invierta ese dinero Sin a la vez Invertir demasiado O invertir demasiado poco Si invirtiese menos No podría sacar tantos vídeos Si invirtiese menos Ahora no podría tener recursos Para subirme a una Noel A nivel 70 Con su arma a nivel 80 Y testearla Por así decirlo Pero he invertido Una cantidad de dinero Real Que me permite Sacar a Noel Con esas Con ese poder Y por lo tanto Poderla testear ¿No? Con lo cual Siempre cuando rollo Vale He acabado este contenido He acabado con Xiao Vamos a probar a Zhongli Y de hecho voy a invertirlo Para jugarlo Carly Vale Ahora ya he acabado con Carly Venga Vamos a por Noel ¿No? Y voy dejándome dinero Un poco al ritmo En el que puedo sacar vídeos Y lo que procuro Es nunca sobre invertir En personajes No tengo ningún personaje Por ejemplo A nivel 90 Porque subirme ese Xiao a nivel 90 Haría que no pudiese subir A Noel Y testearla Para testearla Efectivamente 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 Entiendo Eh Ya que hablamos de De inversión ¿Cuánto? Ya no dinero ¿Eh? Tiempo E intensidad Es que no solo tiempo ¿Puedes Echar Al testeo De un personaje? Por ejemplo En concreto Xiao ¿Cuánto le has echado? Porque creo que Has estado estos días Pasando a tope Yo creo Pues Xiao Desde que salió El primer día Hice un directillo Probándolo Y todo eso Por la Durante el día Luego Estuve haciendo Eso por la mañana Luego por la tarde Estuve pasándome Todo el abismo Con Xiao ¿Vale? Y un poco probándolo Dejé el directo Y a partir de ahí Creo que fue Antes de ayer Y ayer Estuve todo el día Testeando a Xiao En el abismo Y comparándolo Y haciendo tiempos Y comparándolo Con tiempos Que hago con otros personajes Con un nivel similar De inversión Para compararlos entre ellos O sea que Me he tirado dos días enteros Testeando diferentes cosas Intentando sacar sus saltos Todo este tipo de cosas Dos días enteros Incluso No sé si dos y medio Porque ahora no caigo ¿Qué día ha salido? ¿Qué ha salido? El día tres El día tres, efectivamente Pues sí El primer día Pues sí Dos días enteros Llevo testeando Aparte del primer día Que me lo bajé Bueno, que lo conseguí Me pasé el abismo entero Con él y todo eso Dos días enteros Se podría decir Que llevo Intensidad también bastante Que las manos Algo me contaste De que Sufrían un poco Con el combo de Xiao Y a las manos Intentar ahí optimizar Justo los frames Totalmente, sí Intentando descubrir un poco Que es mejor Hacer saltos bajos Hacer saltos altos Descubrí, por ejemplo Que era mejor Hacer saltos altos Bueno, según mi opinión ¿Vale? Hacer saltos altos Pero hacerlo justo En el frame En el que ya es un salto alto No saltar hasta arriba De todos Exacto No saltar lo más rápido posible Pero casi Y eso ya te da un salto alto De los creadores De cancelar ataques Llega a cancelar saltos Con Xiao ahora Sí Básicamente Xiao no tiene la velocidad De cancelar ataques Sino encima Y alturas de saltar Y timear Perfecto Para poder hacer 14 saltos En vez de 13 En esos 15 segundos Yo que solo lo probé En el test run No quise meterme Ahí más Hasta que saca el personaje Porque es bastante Bastante locura La verdad Sí Sí Además del testeo Que tú le pones A tus A tus vídeos Buscas Información O sueles buscar Información En otros lados No solo de Gainsaw Impact Quiero decir De Monster Hunter O de Dark Souls De lo que sea Del tema que sea Sí Suelo buscar información En por ejemplo Ahora con Con el personaje Xiao He buscado información En lo que es el Discord Y el Reddit De los Mains de Xiao ¿Por qué? Porque ahí tienen Muchas cosas matemáticas Que yo no soy capaz de hacer Porque no tengo Esos conocimientos Entonces yo que sé En el Discord De Mains de Xiao Tienen Bueno y en el Reddit Que al final es lo mismo ¿Vale? Tienen Todas unas Fórmulas matemáticas Hechas Para saber Cuál es la mejor arma Para Xiao A nivel matemático Entonces hay cosas Que por ejemplo Yo puedo saber Obviamente Que la lanza Del peñasco oscuro Y la lanza Del pase de batalla Van a ser mejor Que la lanza De Favonius O que la pica De la luna creciente O que la lanza real Por ejemplo Pero claro No sé por ejemplo Y sé por ejemplo Que la lanza de Jade Va a ser incluso mejor Que estas Pero por ejemplo No sé exactamente A qué niveles Entonces me voy Al Discord Este de Mains de Xiao Que tienen hechos Los cálculos matemáticos Y veo Que una lanza Del peñasco oscuro A refinamiento 5 Es más o menos Igual de buena Que una lanza De Jade a refinamiento 1 Este tipo de cosas No las podría saber Por mí mismo ¿Sabes? Porque ni tengo La lanza de Jade Ni tengo El peñasco oscuro A refinamiento 5 ¿Sabes? Entonces para esto Pues sí que busco Información matemática En internet Este caso ha sido El Discord De Mains de Xiao A veces es el Discord De algún Mains Y a veces es simplemente Gente que ha hecho Sus propios testeos ¿No? Exacto, exacto Vale Y ya por último Para acabar Un tema de la comunidad En general De YouTube Y no solo de Rensi Volveremos a ver Quizás una 1.4 1.5 Una tier list De Pakinoff Sí, desde luego Sí No te echan atrás Nada, ¿no? No, no Perfecto Me gusta Para nada Sé que la mayoría De la comunidad Agradece estas tier lists Y entiende que al final Es una opinión Exacto Un video para divertirse Luego si hay alguna gente Que se enfada con ello Pues Exacto 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 Enlazando un poco Con el siguiente pregunta Que incluye Lo de las simulaciones De daño que existen Por internet Ni siquiera estas Son realistas Que no tienes que ser Tu padre nuestro Porque Luego en el fondo Es un poco el objetivo Al que te enfrentes Y no es lo mismo Enfrentarte un objetivo Otro objetivo Enemigos más pequeños Es mejor 20 Etcétera, ¿no? Sí Bien Entonces El siguiente tema sería Uno de los De los dramillas De la tier list Fue Tartaglia A Tartaglia Los simuladores de daño No lo suelen poner muy bien Y Hay quien dice Que tanto él como Chiao Son los mejores DPS O de los mejores DPS Pero que Quizás Le falte un poco De De apoyo Un poco de personajes Que sinergicen Con ellos ¿Qué opinas tú? ¿Tú crees que Tartaglia y Chiao Están un nivel Por debajo De Ganju Y No se sabe ahora Sin In-One También quizás O no ¿O crees que sí Que están arriba Y lo que les falta Es sinergia O más apoyo Quizás Que Como lo que tienen Ganju Ahora mismo Creo que Los dos Están algo Por debajo De Ganju Ganju Me parece El mejor Carry de todos Cuando juntas Lo que sería El Ultimate Con sus disparos Cargados Con lo que son Reacciones elementales De derretido Ganju Acaba haciendo Un daño En el tiempo Que es muy bueno Tartaglia por ejemplo Es uno de los Mejores personajes Cuando hacemos Speedrun De matarlo Más rápidamente A un boss Porque cuando estás A unos niveles De inversión Niveles 90 Con artefactos De la leche Y todo eso Y te one shoteas Al boss Con un solo ultimate Rojo Le meto un derretido Con Bennett O el ultimate De Bennett Con derretido Y le meto El ultimate De Tartaglia Y me one shoteo Al boss Tartaglia por ejemplo Tiene el ultimate Más rápido de todos Con el escalado De la leche Entonces Pues acabas más rápido Con ese boss Que con Algún otro Que con Ganju Que es tu ultimate Es a lo largo De 15 segundos Su verdadero poder En el fondo Es la utilidad Digamos que hay personajes Claro Tú ves la simulación De Tartaglia Y dices Tiene poco daño La gente dice No Pero si te pega muchísimo Claro Lo que pasa Es que es a lo largo De un tiempo Y Ganju No tiene ningún Ninguna contraparte En disparar Tartaglia Si que tiene que Volver a recargar Sus ultis Tiene un cooldown En su habilidad elemental No puede estar Constantemente Haciendo daño Ganju si Entonces Claro Quizás es bastante Distinto en ese sentido Por eso digo Lo de que los simuladores Están ahí Para seguirlos Pero a la vez Para desmentirlos Como yo creo Que las tier lists Hay que coger Lo mejor de cada cosa Yo es que Sinceramente Cuando hice mi tier list Ni siquiera De hecho lo digo Al principio del vídeo Si si lo sé Ni siquiera os la toméis Muy en serio Sabes Porque al final Es un vídeo Que rollo Dando mi opinión Es una tier list Unitaria Para empezar Ya ni siquiera Está separada Como en En diferentes clases Y la hice un poco más Como para divertirme Porque directamente Tampoco me tomo Muy en serio Yo mismo las tier lists Porque creo que Cuando haces una tier list ¿A qué niveles de inversión La haces? A niveles de inversión Muy altos Tartaglia es un personaje Muy fuerte A niveles de inversión Más bajos Tartaglia ya no es Un personaje más fuerte Claro hay gente que me dice Que tienen razón Me dicen por ejemplo Tartaglia Pero ¿Qué más da lo de las dagas Si los matas antes De que se ataque el cooldown? Bueno claro Ahí directamente Estamos hablando De un Tartaglia C6 Lo que sería equivalente A un Tartaglia C6 No tienes el problema Del cooldown Pero cuando juegas Contra enemigos Mucho más fuertes que tú Cuando juegas contra enemigos Más singulares Que además con escudos Como por ejemplo Los Fatui O este tipo de cosas Pues ahí por ejemplo Y con niveles de inversión Más bajos Pues ahí Tartaglia Por ejemplo Empieza a sufrir más O por ejemplo Es que depende De que armas tengas También Si tienes armas De 4 estrellas De 5 estrellas Que constelaciones A que enemigos Te enfrentas Cual es tu nivel De inversión Una tier list Puede ser tan variable En los ojos De cada persona Que hace que directamente No Pues claro Nadie vaya a estar de acuerdo Del todo con una tier list Claro No sé Por ejemplo Estuve testeando A un Estuve testeando Hace poco A Razor Con Kaella Estuve haciendo testeos Con unos niveles De artefactos Y de inversión Muy similares Y con sus mejores equipos Y por ejemplo Kaella Me daba un DPS Muy similar O incluso superior A Razor Con esas armas De 4 estrellas Lo que pasa Es que por ejemplo Kaella No tiene buenas armas De 5 estrellas Para él Pero Razor Por ejemplo Puedes ponerle La lápida del lobo Entonces ahí Si le pones la lápida del lobo A Razor La mejor arma de Kaella Sigue siendo una De 4 estrellas Que es la lápida del lobo Pues ahí Razor De golpe le gana Si tienes esos niveles De inversión altísimos Claro Entonces bueno Es muy relativo Extremadamente relativo Exacto La comunidad de Genshin Hispana Está últimamente a tope Con Con Collapse Y temas de Digamos Crossovers Entre streamers Creadores de contenido Etcétera Por cerrar aquí Un poco ya El tema de la De la dichosa tier list Del dichoso vídeo De la tier list ¿Crees que Ese Drama Por sacar algo positivo de él ¿Crees que puede haber sido Un poco un punto de inflexión Para Entre comillas Unir un poco más A la comunidad? 100% A mí me ha hecho darme cuenta Que yo siempre he sido Un youtuber Muy aislacionista Por así decirlo ¿Vale? Soy como Soy como La Rusia ¿Sabes? O los Estados Unidos The Prime De los youtubers Oye Yo hago mi contenido Voy a mi bola ¿Sabes? Porque No me gusta ver Lo que hacen otros youtubers Porque no quiero que lo que hacen otros Me influya a mí No me gusta ver Rollo Mira hay otros youtubers Sacando noticias de esto Les está yendo muy bien Voy a hacer lo mismo ¿Sabes? No me gusta haberme influido por esto Porque me gusta hacer Lo que a mí me gusta hacer Pero Recientemente Con todo esto de la tier list He recibido como tanto apoyo Por parte de la comunidad Y de otros youtubers Que me han hecho ver Que me han hecho Como quererme abrir mucho más De manera natural ¿Sabes? Y volviendo al tema Colaboraciones Etcétera ¿Crees que un poco La comunidad Del Genshin Impact Está salvando Al propio Genshin Impact De Digamos Su Falta de contenido La está consiguiendo Que los creadores de contenido Y demás Lo aíslen Ya que bueno Pues como me decías Pues por ejemplo Intentará hacer un vídeo De NOEL C6 Para probarla con los cambios De G o tal Y que es la comunidad La que salva esto Que no ha hecho prácticamente Nada al principio Del 1.3 Sí La verdad es que Me sorprende muchísimo Que Genshin Impact Esté aguantando Tanto 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 Creo que hay un horizonte De esperanza De rollo Vale Nos saldrá Inazuma Y vendrá mucho contenido Y todo eso Pero Yo creo que A lo largo Del tiempo La comunidad Poco a poco Se irá desgastando Yo claro Yo me lo paso Tanto Porque yo no solo juego Y estas cosas Yo también Hago vídeos ¿Sabes? Entonces eso me ocupa Mucho tiempo Pero el resto de jugadores Si cuando sale Inazuma Las cosas no espabilan Un poco Creo que poco a poco La gente irá perdiendo Un poco de interés Sobre todo A la que salga Algún otro juego Como quizás Blue Protocol ¿Sabes? Que le quite un poco De protagonismo Pero creo que es un juego Creo que Genshin Impact También lo bueno que tiene Es que es uno de esos juegos Que está ahí También tiene el lado bueno De que no le has de invertir Muchas horas Porque cuando sale otro juego Quizás sale otro juego Como Blue Protocol Pero eso no significa Que dejes de jugar A Genshin Impact ¿Sabes? También Cuando salen cosas nuevas Vuelves A ver que hay Y todo eso Pero sí No sé Ojalá Ojalá No haga falta Que empecemos A perder comunidad Para que mi joyo Se ponga las cosas Lo deseo Con todo mi corazón Aparte Personalmente Viví el final De muchos gachas Y es horrible Es horrible Porque se dejan A la comunidad Free to play A un lado Y se centran En los que siguen Dando dinero Y es horrible El final de muchos gachapones Como acaba siendo Así que yo estoy contigo Espero que no Que no pase eso Y la comunidad No tenga que salvar el juego Sino que la empresa Digamos Salve el juego Hablando de empresas Y en concreto De las betas Como analista De juegos que eres ¿Qué te parece El sistema De las betas En muchos juegos? Quiero decir Sobre todo La tendencia Que hay ahora Desde hace ya unos años Que es que No se contratan A testers Prácticamente Sino que son Los propios jugadores Los que digamos Tienen La oportunidad De probar el juego Y hacer el trabajo Que tendría que hacer Otra persona Directamente Y con ese feedback Ya se va Arreglando los fallos Del juego Las mecánicas Etcétera Y a la vez Para acabar la pregunta ¿Qué te parece También Que a raíz de esto Como es lógico Y luego a la empresa Le molesta Pero es que es lógico Salgan leaks De su juego Claro O sea No contrates A betas testers Random Que son jugadores Y luego Hayan filtraciones Luego subas Filtraciones A tu canal De youtube Que ni siquiera Las has filtrado Tú Y luego Vayas a intentarle Meter strikes Exacto Contrátate un puto Equipo de testers Pero Bueno Si No sé Yo lo veo un poco De rollo Vamos a ahorrar costes Si 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 Básicamente Y a ver Tampoco me parece mal Tampoco me parece mal Pero De hecho A mi me encantaría Que me seleccionasen Como beta tester Yo como beta tester No Para games Sin impacto en concreto Porque tendría la información De antemano Yo por ejemplo No No filtraría Absolutamente nada No diría Pero cuando saliese Shao Ya lo tendría súper testeado Claro Y eso me ayudaría muchísimo Claro Entonces me encantaría Si Si perdona Tampoco lo veo mal Lo que no me gusta Es la reacción Que tienen después Los de mi joyo Contra los youtubers Que sacan las filtraciones Y todo eso Porque Al final Mi joyo El problema no es tanto De mi joyo Entiendo que mi joyo Se enfade Pero Youtube O sea al final Tú estás subiendo Un vídeo a Youtube Mi joyo No tendría que tener Ningún poder ahí Para meterte un strike ¿Sabes? Porque tú lo que estás haciendo Está amparado Bajo la ley Bajo la ley de ¿Cómo se llama? De uso legítimo ¿Sabes? Sí, sí Pero bueno A Youtube se le apela esto Básicamente Al final El tema Sí Al final El tema de los strikes Es más culpa de Youtube Que no de mi joyo Mi joyo se aprovecha De la situación Simplemente Sí Claro Porque es un poco Lo comido por lo que ha servido Para ti ¿No? Sería como Perderías la oportunidad De hacer el análisis De Jutao Antes de que el personaje Saliese en el juego Pero ganarías Y una vez que el personaje Salga en el juego Nada más que haga clic Tú tienes un vídeo De Jutao subido O simplemente Cuando lo revelen Oficialmente al personaje Quizás ya puedas Subir tus opiniones De Jutao No sé exactamente Cómo funciona esto Exacto Pero eso ya tendrías Ya tendrías el trabajo Hecho de antemano Y podrías dedicarte A otras cosas Bien Y como creador De contenido Estas filtraciones A ver Nos benefician En parte Porque tenemos Información de antemano Para ya poder usarla Ya sabemos Por qué caminos Puede ir Jutao Por qué caminos Puede ir Jutao Etcétera Pero Como jugador Ya no como creador De contenido ¿Prefieres que haya Filtraciones De cara Sobre todo a juegos Como el Genshin Que es de recursos ¿Prepararte? ¿O prefieres No saber a nadie Que te pide por sorpresa Y tener el factor Sorpresa Que también En parte es Divertido Prefiero que haya Filtraciones Por el mismo motivo Que los de mi joyo Prefiere que no las hayan Y es que Te ahorras dinero Con filtraciones Exacto Si tú ves que ahora Viene un personaje Como yo que sé Xiao por ejemplo Y tienes unos recursos Limitados Y claro Oficialmente no sabemos Que va a venir Jutao En la 1.3 Y podría no venir Pero sabes que de aquí Poco va a venir Jutao Y quizás te gusta más O necesitas más a Jutao Decides no tirarle a Xiao Claro Entonces tiras a Jutao Y te ahorras esas gemas Sin embargo Mi joyo Lo que quiere es justo Lo contrario Porque si tú Sabes que va a salir Jutao después Y quizás decides No tirarle a Xiao Con lo cual No te gastas dinero Igual no sabes Que va a venir Jutao Ves a Xiao Y dices Bueno Xiao me gusta Le tiro a Xiao Porque me gusta Hostia Va a salir Jutao Y no tengo suficientes Protogemas para sacarla Voy a gastarme dinero Sabes Entonces Yo creo que a nosotros Como jugadores Las filtraciones Nos convienen A mi joyo A mi joyo le va mal Y por último Así con el tema De betas ¿Crees que Los problemas De balanceo Digamos Venti Demasiado P Zongli Demasiado Pocho De la que salió Etcétera ¿Pueden ser previstos Con un equipo De beta testers Contratado Un equipo Digamos De gente Que ya tenga Un nivel de calidad Como tester De otros juegos Que tenga un currículum Digamos Y yo no sé Lo que puedan ser previstos Porque bueno La lógica diría Que sí ¿Crees que Merecería la pena Más A la empresa Evitarse estos Marrones O crees que es mejor Que sigan dejando Que haya jugadores Que entren en la beta ¿Qué crees que beneficia Más a la empresa? ¿Que haya marrones Con el Con el game balance? ¿O que la gente Entra a la beta? ¿Qué crees que es mejor Sacrificar? Yo es que Creo que a mi joyo Al principio No le importaba tanto El equilibrio De personajes Como sí que le importa ahora Porque han visto Que a la base de jugadores Le importa Yo que sé Cuando sacaron a Zongli La gente se quejó A saco de Zongli Y los desarrolladores Dijeron No, no Zongli está balanceado Hemos visto Que te ayuda a sobrevivir En el abismo Zongli está balanceado Y punto Pero después Yo creo que los accionistas La gente que pone el dinero Se dieron cuenta De que si Se empezaban a sacar Cinco estrellas pochos Pues la gente No tiraría Estos cinco estrellas Y esto es dinero Que pierden Entonces Yo creo que ahí Los accionistas Les dieron un toque A los desarrolladores Y les dijeron No, no El cliente tiene la razón Con lo cual Vais a bufar a Zongli Entonces Claro Yo creo que es un tema Que se empiezan a preocupar ahora Más del balance Se preocupaban antes Para sacar ingresos Entonces No sé Realmente Si se quieren preocupar De verdad De balance Un equipo de beta testers Sería mucho mejor Desde luego Claro No sé También Aparte Por cómo funciona Genshin Impact Deberían preocuparse Del balance Los desarrolladores Porque Si sacas un personaje Sacas una Ganyu De repente Estar rotísima Esa Ganyu Pues ¿Qué pasa? Luego Si está demasiado rota No la puedes nerfear Porque hay gente Que se ha dejado dinero Para ella Y gente que se ha dejado Si la inviertes Y claro Si de repente La nerfean La gente se va a picar Esto es obvio Entonces Bueno Si ponen Beta testers Random Gente random Pues que tengan gente Muy buena Con las mates Ahí dentro Para que sepan bien Lo que están haciendo Y yo creo que está bien Porque Xiao por ejemplo Me parece un personaje Muy balanceado En comparación Con otros cinco de ellas Y a ver A ver si igual Pues con beta testers Gente aleatoria Pueden hacerlo bien Igual Veremos Hace No llega un mes todavía CD Ciencia Subió un vídeo En el que decía Que Básicamente Que dejaba Youtube De forma No sabe si temporal O si definitiva A priori No hay Regreso a corto plazo Y el tema es básicamente El drama Como con el algoritmo De que cambia el algoritmo De que los vídeos Ya no tenían Las mismas cantidades De visualizaciones Básicamente fue un poco Se agobió al ver el bajón Y esto ya estaba consumiéndole Mentalmente ¿No? Tú como creador de contenido Desde todas las fases Desde que empezaste Desde que pegaste el boom Y actualmente incluso Notaste un poco ese agobio Esa presión Ese Subes un vídeo Y estás obsesionado Con ver los números del vídeo Los likes El feedback Y todo Que llega a ser un poco Insano Sí Yo de hecho Antes era Era la típica persona Que no presto atención Nunca al móvil El móvil Me la suda ¿Sabes? Y soy la persona Menos adicta a la tecnología Excepto a los videojuegos Que existen ¿No? Desde que empecé Youtube Me volví adicto A la tecnología Soy de estas personas Que estaba todo el día Con el móvil ¿Sabes? Pero porque estaba mirando Cosas del trabajo Cosas de mi canal A todo momento Y eso la verdad Es que acaba siendo Muy tóxico De hecho Tuve que hacer el esfuerzo De vamos a dejar mi móvil Voy a dejar de mirar Visitas en mis vídeos Y ya apenas Entro en mi canal Sobre todo Había una época Esto pasa mucho Creo yo Cuando eres muy popular En un juego O sea En mi caso Monster Hunter Que sacaba Pues buenas visitas En mis vídeos Y de golpes digo Monster Hunter está acabando Ya no me lo pasó Tan bien como antes Quiero hacer otras cosas Genshin Impact Aún no he llegado Y estoy por lo tanto En un impasse Entre los dos juegos Entonces el rollo Vale de subir otras cosas Empiezo a subir Vídeos de noticias De videojuegos Como estoy buscando Otros juegos Pues miro otros juegos Y lo que aprendo Pues hala Lo subo en mi canal Como vídeos de noticias Voy a subir otros juegos Marvel Avengers Voy a subir No sé Pues otros juegos Que vayan saliendo Que me gusten Nioh por ejemplo Entonces esos vídeos Obviamente tienen Menos visitas Que Monster Hunter Si tú estás ahí Obsesionado todo el día Con las visitas Con hacer más visitas No vas a aceptar Ese proceso No lo vas a aceptar Te va a dar miedo Estar haciendo menos visitas Vas a pensar Mi canal se va a la mierda Y por lo tanto Ya no vas a cambiar Entonces esto lo que hace Es que te enganches A Monster Hunter Digas no no Solo voy a subir Monster Hunter Porque no quiero perder visitas Pero yo si me hubiese enganchado En Monster Hunter Nunca hubiese llegado A Genshin Impact Claro Con lo cual Al final es un sacrificio Que tienes que hacer Y obsesionarte Con las visitas Es algo Completamente contraproducente Yo creo Para el negocio Y yo creo Para También para Para ti como persona Y como salud mental Entonces creo que Hay que alejarse un poco de esto Como negocio Las visitas Es importante Cosas como te he dicho antes Pues hay juegos Que yo juego en mi casa Que sé que no van a dar visitas Y con lo cual No voy a perder el tiempo De hacer vídeos Para ese juego Porque sé que no me van a dar visitas Pero sí que hay que ir Un poco pescando Y atreviéndose a hacer Cosas diferentes Aunque pierdas algo De visitas Porque entonces pescando Acabarás sacando algo mejor Como me pasó a mí Con el caso De Genshin Impact Yo creo que eso Es súper importante Y mirar las visitas Es súper contraproducente En lo del algoritmo Realmente yo creo Que el tema De Cdeciencia Que me comentas Es diferente Porque Cdeciencia Es un canal Me imagino Yo no lo he visto Pero si hace cosas de ciencia Hace vídeos atemporales Es decir Yo lo he subido Hace dos años Pero hace dos años Será tan relevante Como lo es a día de hoy Sin embargo Yo hago vídeos de videojuegos Vídeos que pasan de moda Con lo cual Mis vídeos de hace dos años Ya no los ven nadie Haga lo que haga el algoritmo ¿Sabes? Entonces claro Yo no noto tanto esto De los cambios del algoritmo Y tal La verdad No sé Yo al final Tengo mis propias estrategias Para conseguir visitas Y no son estrategias Relacionadas con Digamos Algoritmos O cosas del rollo Sino más Con intentar ver Qué juegos están en la moda E intentarlos como cazar Antes de que salgan Y empezar a subir contenido Antes Porque creo que eso Al final es la clave Que es lo que me pasó Con Genshin Impact Es lo que me pasó Con Monster Hunter Entonces esas son un poco Más mis estrategias Lo del algoritmo Realmente Pues no lo noto tanto La verdad Pero sí que he oído mucho Yo te comentaba Que he llegado a A escuchar de gente Que sube un vídeo Y que Pues Básicamente Digamos que muchos O sea A la media vista Se ganan a base de clics ¿No? Y lo que se ve solo Es la miniatura Y el título Sí Que constantemente Prueban fórmulas De miniatura De título Que suben un vídeo Que lo están cambiando La miniatura Y el título Constantemente Para ver si ganan Más visitas Menos visitas Para Digamos Testear el algoritmo Intentar darle Caña al algoritmo Intentar sacar visitas A través del algoritmo Y no como tú dices Por ejemplo Un tema más Digamos de marketing ¿No? De Digamos Esto tiene el boom Tengo que hacer esto ahora ¿No? Un poco más Un tema de estructuración Pues Eso Hay gente que Busca más Ganar A base del algoritmo Que bueno Por lo que me dices No es tu caso En absoluto Por lo que veo ¿No? No No Yo lo que veo a veces Es por O sea Yo lo que creo Que como funciona Parcialmente YouTube Yo tampoco soy para nada Un experto en esto No es de las cosas Que más me preocupan ¿Vale? Pero yo lo que creo Es que hay una estadística Muy importante Que es el porcentaje De clics de tu vídeo Es decir Yo le enseño tu vídeo A 100 personas Y de estas 100 personas 10 han clicado Para entrar al vídeo Esto es muy bueno ¿Vale? O solo 3 han clicado Para entrar al vídeo Es decir Tienes un 10% de clics O tienes un 3% de clics Si tu vídeo Cuando lo sacas Rápidamente Tiene un 3% de clics Pues yo creo que YouTube Va a deducir Que ese vídeo no interesa A la gente El vídeo no interesa No es bueno Con lo cual Pues ya deja de recomendarlo tanto Si tu vídeo Tiene un 10% de clics Deduce que el vídeo Interesa mucho Con lo cual Va a seguir recomendando La muerte Yo creo que está Un poco ahí el tema Y creo que eso También lo que hace Que es un problema Un poco que veo en YouTube Es que YouTube Es una plataforma Que favorece mucho La especialización Y el nicho Que tú subas vídeos Solo de Genshin Impact Que tú subas Solo de Monocent Y eso hace más difícil Que tú luego Cambies y traslades Tu contenido Como he hecho yo De Monster Hunter Avenging ¿Por qué? Porque si yo estoy subiendo Vídeos de Monster Hunter Y subo Otro vídeo De un juego Como Marvel Avengers Por ejemplo Claro Ese vídeo de Marvel Avengers YouTube se lo va a recomendar A mi gente de Monster Hunter Y la gente de Monster Hunter Quizás no le interesa Porque no es el público adecuado Entonces tiene un bajo por ciento De clics Y YouTube Pues deduce Que ese vídeo no interesa Cuando quizás simplemente Es que YouTube No lo está direccionando Al público adecuado En este caso Porque suele direccionarlo A la gente de Monster Hunter Porque es la de mi canal Tampoco sé hasta qué punto Esto es tan así Quizás YouTube Sí que sabe apuntar Mucho mejor A quien recomienda el vídeo Pero claro Eso son cosas Que como no sabemos Cómo funciona el algoritmo Del todo No lo podemos saber Y estamos ahí con la duda También al final Creo que Si un vídeo Te lo clican más o menos No solo depende del algoritmo Sino también depende Del interés que tú generes En la gente Puedes hacer un vídeo Como tú has dicho Y cambiarle el título Y la portada Y ver que no te supera En clics O cualquier cosa Pero es que directamente Quizás ese vídeo A la gente no le interesa Por ejemplo No lo sé Con lo cual No solo depende de eso Depende también de las personas Y las personas Son muy difíciles de predecir También Claro Y ya que entramos En el tema concreto De que YouTube Es compleja Hace poco tuvimos Tu regreso A Twitch Efectivamente Sí Twitch suele ser La plataforma Digamos preferida Por muchos creadores De contenido Suele ser el target Suele ser YouTube Para que crezca Twitch Porque Twitch Digamos Es ligeramente más cómodo No tiene ese Trabajo Que requiere YouTube De hacer el vídeo Y tal ¿Tienes pensado Un regreso Más constante O simplemente Te lo tomas Como Bueno Si me apetece Un Twitch Me he hecho Unas risas No trabajas Cuando te apetece Trabajas Cuando no quieres No Preparas tu vídeo Y lo subes Y ya está ¿Vale? Twitch es una cosa Que te requiere estar Constantemente Cada día Generalmente La gente que le va bien O la gente que Si quieres ir tryhard En Twitch Por así decirlo Tienes que estar Cada día A las 4 de la tarde Y hacer un directo Cada día a las 4 Para que la gente sepa Que estás ahí a las 4 Además tienes que estar 5 o 6 días a la semana Por lo menos Y eso al final Quieras que no A las 4 de la tarde Tal día No siempre te apetece Hacer un directo Y creo que al final Eso es mucho más duro Y creo que Twitch Es mucho más cercano A un trabajo tradicional De lo que es YouTube YouTube te da mucha libertad Aparte YouTube Creo que también Tiene un alcance Mucho más grande Que Twitch La gente es más fácil Que te conozca por YouTube Que no que te conozca por Twitch Es mucho más fácil Destacar en YouTube Que en Twitch ¿Dónde está el mayor problema De YouTube? Que YouTube Paga muy mal Realmente paga muy mal Cuando tienes un canal pequeño Quizás la diferencia Entre YouTube y Twitch No se nota tanto Pero yo creo que a medida Que te vas haciendo más grande Se empieza a notar Cada vez más la diferencia Y realmente YouTube Paga muy mal Triunfar en YouTube Creo que es más fácil Que en Twitch Pero al final En Twitch hay más dinero Básicamente porque No solo tienes dinero De anuncios Tienes dinero de donaciones Y ese tipo de cosas Los directos en YouTube Se monetizan Con el ojete Pero con el ojete Entonces ahora No sé Con Twitch estoy un poco así Probando Porque yo antes estaba en Twitch También pero lo acabé dejando Porque hacer muchos directos seguidos Me acababa dando migrañas No sé Me agotaba No sé por qué Igual es que estaba demasiado pendiente De jugar Del chat Entonces ahora estoy intentando volver Y tomármelo un poco más Con calma Y rollo Bueno Me lo voy a tomar Rollo tranquilo ¿Sabes? Jugando en mi casa Sin estar pendiente de todo Y no sé Voy a probar a ver Cómo funciona Igual la semana que viene El lunes o martes Saco los artefactos Para Noel Y digo Venga voy a hacer un directo Probando a Noel ¿Sabes? O alguna cosa así Y de momento me lo tomo así con calma Quizás un directo a la semana Quizás dos Quizás tres Quizás me animo Y un día hago Una semana hago cuatro o cinco No lo seguiremos viendo Y según cómo me sienta volver o no A mí me gustaría estar en YouTube y Twitch Pero siempre que mi salud Claro Y siempre que me lo pase bien Por supuesto Desde luego El tema de que Tengas que estar cada día Cierta hora Ciertas horas Eso a mí Eso es algo que no me gusta nada A mí me gusta la libertad De hacer lo que yo quiero Cuando yo quiero Y creo que Twitch Esto te lo roba un poco Claro No tendría sentido Como nos contaste Pues que Habías dejado tu trabajo Porque no tenías esa motivación extra No estabas a gusto Etcétera Para bueno Buscar en YouTube Una oportunidad Y luego que te metas a Twitch Volviendo un poco A la casilla de partida En el que no estás a gusto No estás haciendo lo que te gusta Pues lógicamente No tendría ningún sentido Porque al final Bueno La mayoría de gente Puede preferir Twitch Pero si tú no lo prefieres Pues al final Es un poco lo que cada uno Está más a gusto Que es lo importante Exacto A mí idealmente Me encantaría que Twitch Me pudiese funcionar Haciendo un par de directos A la semana Porque con un par de directos A la semana En general me siento muy cómodo No me da dolores de cabeza Y ese tipo de cosas Es por acumulación al final Lo que pasa es que Twitch Al final es una plataforma Que por lo general Requiere mucha constancia Con lo cual Bueno Iré viendo Iré probando Y con lo que me sienta cómodo Al final Perfecto Y bueno Para acabar ya esto Packing off Nos hiciste la sorpresa El 3 de febrero Con el 1.3 en Twitch ¿Tendremos alguna sorpresa? ¿Corto plazo más? Pues la verdad Es que no lo tengo pensado Lo próximo que haré Será subir a saco Pues ahora voy a subir Vídeos de Xau Un vídeo de cómo jugarlo bien Un vídeo de cómo equiparlo Y un vídeo de composiciones de equipo Después seguramente Voy a hacer un vídeo Hablando de Zhongli En la 1.3 en profundidad Que está bastante fuerte La verdad Y después Algo que quizás Es un poco más Una sorpresa Es que el siguiente vídeo Que voy a sacar Es de Noel como Carly Estaré ahí Intentando testear a Noel De Carly Con su C6 Y a ver qué tal nos brilla Y así la probamos Y vemos un poco Cómo va Igual que Me encantó hacer este vídeo Con Kaella Cuando salieron los nuevos artefactos Y que me encanta Kaella La verdad Con los nuevos artefactos Ahora probaremos lo mismo Con Noel Que ha habido los cambios a Geo A ver qué tan fuerte es Como Carly con C6 Pues nada Pues básicamente Hasta aquí la entrevista Muchas gracias Por animarte A estar aquí Para hacer un vídeo Un poco más Digamos eso A lo largo A lo Creador de contenido Buscando más El creador de contenido Que Que el Que el gamer O que O que el Creador de Genshin En concreto Así que Muchas gracias otra vez Paqui Gracias a ti Pues hasta la próxima Cuídate Vaya muy bien Chao a todos Chao Y nada gente Esta es la razón Por la que La segunda parte Del vídeo de Zongli Se hace derrogar Un poquito más Teníamos esta entrevista pendiente Que queríamos hacer Hoy Subir hoy Así que Nada El siguiente vídeo Seguro que será Esa segunda parte Que os prometimos Así que Ya me diréis Que os parecieron las entrevistas Espero que os haya gustado Muchas gracias otra vez A Paquinoff Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente